Buenas, aquí comienzan las noticias de La Vibrante.com en su edición digital. En las horas de la mañana, de manera oficial, el alcalde Jaime Pumarejo Jens dio apertura al hospital de campaña Puerta de Oro. Hoy damos inicio a Puerta de Oro, un proceso que ustedes conocen, lo planificamos hace muchos meses. Sabíamos que lo íbamos a necesitar, pero ahora le estamos dando el uso más importante, que es el del cuidado temprano, el de la complejidad media, y luego desde aquí podremos ver pacientes que con buen tratamiento, con buenos líquidos, con buenos medicamentos, podrán volver a su casa a seguir un tratamiento de telemedicina hasta que estén totalmente estables. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, invitó a todos los colombianos a una donatón. ¿Pero de qué se trata? Daniel Castillo nos tiene todo el informe. Estas son las noticias de Bogotá y Cundinamarca. La alcaldesa, Claudia López, invitó a los colombianos a unirse a la donatón por los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá para apoyar los procesos educativos que se adelantan desde casa. Entre el 29 de junio y el 31 de julio se realizará la donatón por los niños, con la cual se busca recolectar computadores nuevos o usados que se encuentren en buen estado y tablets que serán entregados a los estudiantes con mayor vulnerabilidad del distrito. Arrancamos con 100 mil conexiones y 100 mil equipos garantizados por los impuestos que ustedes han contribuido y que hará la alcaldía de Bogotá. Pero estoy segura que entre todos vamos a llegar a los 300 mil niños y niñas y jóvenes que nos necesitan. Para la vibrante.com informó Daniel Castillo desde Chia, Cundinamarca. A partir de hoy, primero de julio, comienzan las pruebas piloto equivalentes a los vuelos nacionales en ciudades con menor presencia de COVID-19. Así lo afirmó el ministro de Salud. Yo quiero decir que el protocolo que se está aplicando en Colombia que adoptó el Ministerio de Salud es uno de los más estrictos del mundo. Quiero decir que tomamos la decisión de hacer que este protocolo fuera aún más estricto que los protocolos que se están aplicando hasta el nivel internacional. En temas como distanciamiento, en temas como todas las definiciones de tecnologías y de normas específicas para evitar aglomeraciones que estamos teniendo. En noticias internacionales en Venezuela, las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo en diciembre, donde se destaca el aumento en las curules. Las elecciones del Parlamento en Venezuela, único poder en manos de la oposición, se llevarán a cabo en diciembre próximo, dijeron este martes las autoridades comerciales sin precisar fecha exacta. También anunciaron nuevas normas que contemplan un aumento del número de curules. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, dijo que se van a debatir y van a construir de forma unánime las normas especiales que serán para las elecciones parlamentarias de este diciembre. Bienvenidos a los deportes. El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló previo al partido ante Getafe y también se refirió sobre las polémicas declaraciones del volante colombiano James Rodríguez, quien había asegurado que el club había recibido una oferta de otro club español y por lo tanto no permitió su salida del club merengue. Sabemos el jugador que es, entonces quiere jugar más y es normal. Yo entiendo. Pero James está aquí, está entrenando, estamos todos juntos aquí y vamos a seguir hasta el final de esta manera. Por su parte, Real Madrid tiene la opción de aumentar la ventaja de cuatro puntos sobre su escolta Barcelona en la Liga de España y continuar en la disputa entre los dos equipos, ya que Atlético de Madrid se ubica tercero, pero tiene una gran diferencia de puntos a comparación de estos dos. Este fue un informe de Sebastián Salguero para la vibrante.com. En noticias del entretenimiento, la cantante Shakira envió un fuerte mensaje a toda la comunidad atlanticense en esta lucha contra el coronavirus. Barranquilleros y gente del Atlántico, esta pandemia está afectándonos gravemente y tenemos que parar este virus que tan fácilmente se contagia. ¿Cómo? Con el lavado de manos, el uso de mascarillas y quedándonos en casa. Sé que es muy difícil, pero hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas, por las miles de vidas que están en juego. Ahora más que nunca tenemos que ser más cívicos, más ordenados, más unidos para poder sacar a nuestra gente adelante, poder salir a las calles de nuestra Barranquilla y de nuestra región del Atlántico a celebrar el triunfo sobre esta pandemia con la alegría que nos caracteriza. Un beso muy grande, los quiero muchísimo. Y hasta aquí todo el informe noticioso en lavibrante.com en esta, su edición digital. Nos vemos el próximo viernes con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!